Así es, muchachos, así es. Entonces, es muy interesante porque tú comisionas al 70% siempre en cualquier escenario. En cualquier escenario, sea que la persona compre al final del curso, que básicamente la página de ventas trabajará para ti, allí está incluido al final todo lo que va a recibir ese potencial comprador, todo lo que va a recibir y básicamente hay una serie de testimonios de otras personas que ya lo han comprado. Entonces, esa página de ventas va a trabajar para ti. En el proceso en que esa persona siga viendo, obviamente, ese programa, ese curso gratuito. Ahora, resulta que se cumplió a las 24 horas y yo quiero empezar a hacer acompañamiento. Simple, vamos con todo. En ese momento le ofreces, obviamente, una solución. Hey, campeón, campeona, ¿cómo estás? Cierto que fue espectacular el programa. Yo recomiendo siempre hacer la famosa pregunta abierta luego de las 24 horas y es, hola, Carlos, ¿cómo estás? Por acá, Alex. ¿Qué fue lo que más te gustó del curso gratuito? Cuando se genera esa pregunta abierta luego de las 24 horas, es decir, en el proceso de acompañamiento, es muy normal que las personas casi siempre digan, wow, impresionante, increíble, me encantó, me fascinó, ¿sí? Solamente no falta el que diga la nube negra, que diga, no, eso no me gustó, pero es muy poco probable que eso ocurra, porque a mucha gente le encanta el contenido gratis y cuando ven un curso gratis lo detestan, les parece muy poquito, pero bajo, bajo, así como se dice, escondidas, aplican todo lo aprendido. Es decir, no asimilan que realmente, no son honestos y transparentes con su decisión de que realmente fue un programa poderoso gratuitamente. Entonces, en ese momento lo que hacemos es hacerle la pregunta abierta, ¿qué fue lo que más te gustó? Ah, me encantó esto, ya tienes tus respuestas para obtener, obviamente, el proceso final de la compra. Bueno, campeón, te recomiendo que realices el pago para poder que accedas a, obviamente, el descuento del 75% y todos los bonos, acceso a todos los bonos que son espectaculares. Entonces, en ese proceso y en ese orden de ideas, vuelves y le compartes. Si quieres, vas a tu panel de Hotmart, allí hay un enlace donde dice enlace directo al checkout y si no, deja que la página de ventas trabaje por ti y concreta, reafirma de que el pago lo hace directamente en la página de ventas donde está el curso totalmente gratis de tres clases. Esto es una metodología espectacular, muchachos, que es impresionante, que ustedes pueden, obviamente, obtener ventas. Yo quiero hablarles de números. Los números son muy efectivos porque hay todo es de números y hay que hablarlo con números. Imaginémonos que en un Instagram, ustedes al día interactúan con 100 personas. Al día. Ojo con esto, ¿qué es al día? Aquí no implica que tengan muchos o pocos seguidores, eso no importa, es irrelevante. Es la oferta que tú tengas o la carnada que tú tengas. Y la carnada precisa de que soluciona muchos problemas, ¿de acuerdo? Y es el curso totalmente gratis. Cuando eso ocurre, logramos con nuestro cometido y es que llenen el formulario para posteriormente enviarles correos electrónicos de impacto. Siempre esos correos electrónicos se envían y tú sigues siendo dueño del enlace, ¿de acuerdo? En ese momento de que la persona, el tercer día, quinto día, veinteavo día, tome la decisión de compra, siempre la comisión es tuya, ¿de acuerdo? Entonces, en el día, hablamos con un promedio mínimo de 100 personas. Pueden ser más, muchachos. Ahora, los llevamos por un proceso donde probablemente no todos, sino 50, van al WhatsApp. Y que estos 50, 50, no sé, 20, 20, pasen por el proceso COA y te digan, excelente el programa. Nos encantó. Y eso que los 50, es muy probable que entren en el programa, en la página de ventas y que la página de ventas trabaje para ti, ¿de acuerdo? Sea en el escenario de página de ventas o secuencias de correo electrónico. Ojo, esto es bien importante, estos son números, números agradables y maravillosos donde diariamente puedes tener tranquilamente dos ventas. Y esto es de forma orgánica, sin necesidad de pagar publicidad. ¿Por qué se lo digo y por qué cree este sistema? Porque no todo el mundo tiene la habilidad de trabajar por medio de creación de objetivos de marketing, hacer segmentación, segmentación avanzada, crear públicos similares, públicos personalizados, hacer remarketing. No lo saben y si lo saben, tienen que pasar por un proceso de aprendizaje muy demorado que cuando te das cuenta, no todo el mundo le interesa realmente. Pero todo el mundo está familiarizado con Instagram, con chatear, con hacer eso de forma muy simple y básicamente es una estrategia extremadamente efectiva que te puede dar a ti, obviamente, los resultados poderosísimos en tu modelo de negocio y en esta estrategia comercial. Siendo dos ventas efectivas al día, un ingreso de casi 150 dólares. Bueno, muchachos, aquí finaliza el entrenamiento. Más adelante les daré algunos otros tutoriales, quizás de dudas, inquietudes. Recuerden que tenemos una línea de atención para todos ustedes para que pidan todo lo que necesiten. Dios los bendiga. Gracias.